Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, estamos aquí con un nuevo juego que espero como siempre que les guste, si ustedes no se olviden de apoyar el video con su precios y si se me like este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y he jugado unas partiditas para entender un poquito el juego resulta que el juego se llama No Guns, por lo cual significa que no hay armas, entonces solamente podemos jugar con granadas vale, vamos a darle por acá, Quick Play, vale, no me han dejado escoger el mapa porque creo que hay dos mapas disponibles caemos en ese caso en esos rascacielos chicos, un grupo de personas y tenemos que empezar a matarnos entre nosotros gana el que más muertes haga, pero entonces como dice su nombre pues no tenemos armas, solamente nos toca apuro a granada, mira, que paso, no entiendo, ya se acabo la partida, ok, ah no, oh dios, me mataron ahí o sea, es que aquí no se puede uno quedar mucho tiempo quieto porque ya automáticamente, no sé cómo saltan estos tipos, mira oh, no sé cómo hacen eso bueno, acabo de caer aquí voy con este ya se fue de ahí, no sé cómo, a ver cómo cojo esto oh, dios dios santo con qué es lo, con qué es que están saltando ellos a ver allá vale, no le pegué a ese allá entonces allá vamos pum, muy bien, perfecto, lo sacamos de ahí oh, también me mataron, ah, atrás bueno, también me mataron a mí oh pues lo sacamos ahí, lo sacamos ahí, corramos, corramos, corramos corramos, corramos a ver este muy bien cómo hace eso el jetpack no lo entiendo oh, dios mío no entiendo cómo hace eso el jetpack y así va a ser todo esto, eh a ver allá le tiramos otro por acá muy bien otra acá aquí otra acá allá otra acá ahí, vamos, vamos muy bien oh ya me lo suponía yo ya me la suponía que me le iban a pegar por ahí otra allá, rapidito va por allá, mira hay otro acá hay otro buena, buena papá buenísimo oh, no puede ser pero por qué si ya ya había explotado por qué se quema esto no me gusta eso se pone que ya había explotado pero hay uno por acá arriba míralo ah, shit vale, ocho kills vamos ahí, vamos de segundos buena es que yo creo que deberías flotar y ya no más, eh bueno, bueno ojo, ojo oh mira ese, mira ese ay, no puede ser no puede ser se lo había pegado a este tipo hay uno que va volando ahí, eh mira, mira eso, eso del jetpack no sé cómo se hace, eh no sé si se coge en algún una cosa o algo por aquí, por aquí hay unos a ver este muy bien, muérete papá para atrás tuyo compañero yo me voy de aquí yo me voy de aquí porque ya me tienen fichado en dónde estoy eso no abre eso no abre así ya tiro uno mira aquí este vale otro más por allá acá hay otro míralo bueno bueno vamos a ir de segundos señores pero que es que se llama paño frío lo que yo no entiendo es cómo hacen para para volar así mira que inclusive se ponen hasta escudos cómo se hace eso cómo se hace eso será que hay algún 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 cofre por ahí mira por ejemplo este me acaba de llegar aquí ok 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 era así esto mira mira me puse esto a ver aquí boom y aquí tenemos este escudo no sé cuánto dure este escudito acá me salí el escudo oh no 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 desgraciado nos caímos los dos wow 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 dura harto esta partidita eh late ahí bueno se fuese se fuese se fuese se fuese se fuese ojo con este de arriba este aquí aquí algo va a caer algo va a caer vale ay no puede ser bueno 17 estamos ahí de segundos ya sé entonces cuando pasa ahí tenemos ah mira mira no me había fijado acá ah pero tengo el símbolo del jetpack pero no sé cómo oh bueno ahí me mandaron a volar tengo el símbolo este del jetpack pero no sé cómo cómo funciona mira vale ya estico boom fuera de ahí papá fuera bomba oh me tiraron una acá me tiraron una acá 19 no está mal no me dejaron ni llegar bueno puedo meterme aquí no me puedo meter acá adentro bien vale allá abajo vamos por acá bueno me meto por aquí me meto por aquí voy a salir del otro lado a ver si lo sorprendo mira este mira este mira este vale lo matamos sí 19 el otro día se fue con más mira este mira este se cayó muy bien no sé si me darían a mí la kill ahí oh santo dios esperar que pase el el avioncito este vamos a ver si hay gente por acá oh que de donde me vieron 20 20 kills estamos ahí peleándola 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 salió ese y se fue bueno perdimos pero quedamos de segundos el otro nos llevaba por bastante pues creo que no estuvo mal para hacer una de nuestras primeras partidas no estuvo mal hemos ido cogiendo un poquito ya más de práctica el juego bueno señores aquí estamos vamos a nuestra segunda partida nos ha tocado nuevamente acá vamos a ver si logramos hacer bueno decimos 20 es un momento no creo que podríamos intentar ganar esta partida chicos el jueguito está chévere así que tener muchísimo cuidado que está se moviendo bastante y tener cuidado con el control de este porque mira este se dispara automáticamente te quito esto ahí está bueno y la gente hola no veo a nadie aquí en esta partida ah ya 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 vi uno ya lo vi ya vi a uno muy bien oh pero no me mató ese o si no sé si me haya matado ese creo que hay otro ya ahí está del otro lado de la azotea este bueno hay que le caiga ahí si lo matamos perfecto buena vamos a ver bueno ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba atrás mío? me pegó el del otro lado mira 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 oh dios bueno 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 me voy con eso nuevamente bueno me voy a estar dando la vuelta por aquí bueno voy a bajar oh por aquí hay uno por aquí hay uno míralo míralo pero se vino ahora para acá está por las esquinas el desgraciado este ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? no puedo creerlo no puedo creerlo en serio K-pop se llama ese tipo oh dios eres un desgraciado K-pop aquí hay un desgraciado aquí hay un desgraciado ¿dónde está K-pop? aquí está K-pop aquí está K-pop K-pop lleva 8 K-pop bueno 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 voy a coger este allá hay gente por aquí hay gente por aquí ahí ahí se lo pegamos oh exacto perfecto ya está K-pop muy bien ok de pronto ahora me salen atrás lo más lo más preciso es eso bueno yo voy a utilizar esto ok voy a empezar a tirarles desde acá ahora ahí ahí ese que va a llegar ahí eso mira este acá abajo no 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 ¿qué hice? no puede ser llevamos 5 bajas estamos bien y estaba dentro de la burbujita esta voy a utilizar otra burbujita aquí eso y de aquí tengo buena visión voy a tirar uno acá arriba evidentemente ah no 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 qué bruto tengo doble protección aquí a ver allá ah ahora por las dos no no puede ok over 90 segundos bueno chicos pues venga vamos a dejarle a radio el juego por aquí está chévere está interesante ya sabemos que entonces es solamente a puras bombas no se pueden utilizar armas por eso se llaman no gams pero parece que está bien yo creo que sí podrían añadirle un poquito de armitas vale como para que sea un poquito más chévere pero nada espero que les haya gustado como siempre hasta la próxima muchas gracias chao chao chévere 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 Gracias.